Es el único equipo de golbol de Santiago, de lo que es Santiago en su totalidad, ¿no es cierto? Y ahora este fin de semana tenemos una fecha en Salta, 27, 28 y 29. Y la próxima fecha, la última fecha la tenemos en la localidad de Córdoba, capital. ¿Qué es el golbol a todo esto para que la gente más o menos...? El golbol es un deporte que se juega de a tres jugadores, digamos, tres por equipo, en una cancha de 18 metros por nueve de ancho, en un arco que abarca todo el ancho de la cancha, que sería un arco de nueve metros, por uno treinta de alto. Es un deporte que se juega con la mano, con un pivot y dos alas, ala izquierda y ala derecha. Yo juego principalmente de ala izquierda o derecha, a veces pivoteo, lo ideal sería que los jugadores todos aprendamos a jugar en todas las posiciones, y el golbol, desde que he llegado a mi vida, es algo que no lo podría dejar. Nos ayuda muchísimo a independizarnos, no tan solo en la cancha, a orientarnos, a sociabilizar con otras personas, nos ayuda muchísimo a conocer. Esto, bueno, a ustedes les ayuda también a conocer experiencias también de otros lugares, cuando se juntan con los chicos de otras provincias, por ejemplo. Exactamente, a interactuar con otras personas, porque el hablamento es todo en inglés, y es el único deporte específico para personas con discapacidad visual, que no es adaptado como el fútbol, como el atletismo. Andrés, contanos un poquito también tu experiencia en el golbol, porque vos también sos futbolista, pero bueno, del fútbol al golbol, bueno, hay una diferencia también, imagino. Este, bueno, sí, el fútbol sí, hace mucho, bueno, ya hace más de 20 años. Ese que sí es una disciplina deportiva adaptada. Después el golbol ya hace creo que 8 años, si no me salen mal los números, o un poquito menos. Quería terminar como de aclarar esa parte que decían ellos del golbol, que no es adaptado. Es propiamente, decía, que esto lo han generado los soldados ingleses que iban quedando ciegos en las guerras, y lo utilizaban eso como para rehabilitación, precisamente. Y bueno, estamos en esta campaña, con la feria, para recaudar fondos, para poder concretar los viajes. Ahora que este viernes 27, viajamos a Salta a un torneo, y después tenemos la provincia de Córdoba también para el mes de octubre o noviembre.